El presidente de Fundación Proboto dice que los responsables de los paquetes bombas intentan generar pánico entre los ciudadanos en Estados Unidos. Yeltsin Espinosa Reyes conversó con el presidente, repetimos, de Fundación Proboto. Para Berríos, la política y actitud del mandatario estadounidense Donald Trump en relación a los paquetes explosivos es adecuada al manejar la situación. El Partido Republicano va a solidificarse más con esto porque el rumor existe...